¿Han pedido este material en un momento del juez? ¿Qué es lo que van a usar? Recordemos eso mucho, es un soporte universal, anillo de hierro, no dice anillo de hueso. No, 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 ya que estamos, ya que estamos, allá trabajamos. Allí en Guadalajara se ha pasado días. Maya de asbestos, pinza para burretas, termómetro, un termómetro de alrededor de 100 grados Celsius, ¿De cuáles de 10? ¿Los termómetros de cuánto? ¿Cuál es el intervalo? ¿El mínimo? ¿Menos 10 el máximo? ¿260? Pisceta con agua, una pisceta con el canón también, faltamos de quito, no se preocupe. Un vaso de 500 mililitros, tres vasos de 100, y una pisceta de 100 mililitros. Vamos a pasar al tema de hoy. No, este no es el tema, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Todo esto es pasado. Hoy es 18. El martes, 16 de febrero, se dio la primera evaluación parcial mecánica de la nave espacial. Por cierto, se quedó una atrapada. Al final de la sesión de hoy, bueno, que terminan lo que vamos a hacer ahorita, vamos a revisar lo que faltó de la evaluación, ¿bien? Para que se quedaran con algo pendiente. El 18 de febrero del día de hoy, cumpleaños de Plutón. El 18 de febrero de 1930 fue descubierto Plutón. Pluto en inglés. Por eso es que por ahí hay algunas imágenes. Y, entonces, hoy comenzamos una nueva temática. O pasamos a una nueva temática en el curso de física. Realmente estamos en el aula de laboratorio. Hoy empezamos A2, laboratorio A. Si necesitan espacio, ponlo para el mechero, porque necesitamos luego baja la presión del gas. Cuando conectamos más de un mechero. Tenemos también acceso a la laboratorio. ¿Veis? 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 De la materia. Sólidos, líquidos, gases. Fuerzas moleculares y estados de la materia. Materia pura y mezclas. Lo que van a hacer es que van a pedir volúmenes de mezclas y van a pedir temperaturas en esas mezclas. Uno de los componentes de esas materias, de esas mezclas, va a ser agua. Aunque aquí está H2O. O, no sé por qué es el agua, por qué le puse la S. Estendrán que sea un subíndice. H, subíndice 2, O, agua. Es la que van a usar. Y van a trabajar también con etanol. Les voy a dar indicaciones porque se le quieren cuidados, precaución y medidas de prevención, de protección incluso, correcto, para evitar incidentes desagradables. Ya vimos el día del examen que por ahí alguien se comió un dedo. Siempre que vayan a trabajar con calor, guarda, quincea de que sea eso, lo voy a subir después, hay que tener cuidado y protección apogiada. Siempre que uno va a trabajar, a hacer una actividad, sea en un espacio abierto, en el campo, o en un espacio cerrado, o en un laboratorio, debe usar el equipo de protección de acuerdo al trabajo que se va a hacer. Recuerden, la bata es una prenda para protección. No es disfraz de científico loco. Aunque se vean muy guapos. No es disfraz. Es una prenda para protección. Por eso es que debe tener ciertas características para que realmente protege. No usamos para trabajo en química una filipina de estilista. O una bata, es casi filipina la que usan los odontólogos. Se ha indicado que los odontólogos usan bata de manga corta, o de hecho esto puede ser corta, es una filipina. A veces, algunos usan de cremallera, otros son coposones, y son de manga corta. ¿Por qué son de manga corta? A ver, ven. Imagínate que es mi bata de... O estoy por acá y te pico los ojos. Y te puedo fijar los ojos. Por eso es que usan manga corta. Puedes dejar tu lugar. No se trata de picar los ojos a la gente. Ir por la vida picando ojos no es agradable. Para que le pican los ojos. Bueno, entonces, puse ya, me parece que en Twitter, en Twitter, el pajarito Pío Pío. Así tenemos conectividad apreciable. En la cuenta de profesor Raúl Alba. Vamos a ver. Dice aquí... No, no se fuera de la clase anterior. La clase del otro curso. Pero como planeta. Esto es lo que vamos a ver. Bien, acá está. Propiedades de la materia, sólidos, líquidos y gases. Fuerzas, moléculas y estados. Bueno, lo que está aquí, lo ilustré con esta gráfica, con esta imagen, que vamos a revisar más adelante con más calma. Pero nos habla del agua, nos muestra el agua, y el agua puede encontrarse en tres estados de agregación físico diferentes. ¿Qué es el agua líquida? 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 Creo que todo el mundo la conoce. Creo que todo el mundo ha quedado ensopado en alguna guía no prevista. A veces es intencional, cuando van al minuto de la Revolución. Vamos a ver estos días fríos, si no me cuentan, los ojos mojados. Y otros estados, que aquí se hierro, en física deberíamos decir agua solida. Ya saben, hoy es jueves, mañana es viernes, mañana será de viernes. ¿Quién sabe cómo pedir su bebida? Por favor, me da mi whisky con dos hexahedros de agua líquida. De agua solida. Ya llegó con agua, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar en otro estado, al que en el caso de agua le llamamos vapor, aunque siendo extintos deberíamos hablar de gases. Agua gaseosa. Agua gaseosa. Y no me refiero a tehuacán, no me ponen a hacer el whisky. A mí me gusta el whisky, nada más me refiero. En las rocas. Y ahí en el pedregal, sentado. Y ahí vamos a tomar el vaso de whisky. Entonces, esos son los que llamamos los estados de agregación, o estados físicos, o estados de la materia. Todo lo que existe en el universo, existe, dicen los físicos, en dos formas de existencia. Materia y energía. Ya hemos hablado del concepto de energía, en términos de cómo cambian las cosas en el universo. ¿Bien? Cuando cambian es porque algo las perturba, algo las cambia, eso que las cambia son las fuerzas. Y toda fuerza que es capaz de cambiar algo en el universo, es una forma de existencia. Es decir, para cambiar las cosas en el universo, o mantenerlas como están, es necesaria energía. Hay energía. Y materia, habíamos hablado de la cantidad como cantidad fundamental. La materia se mide en masa. La cantidad de materia se mide en unidades de masa. Unidades internacionales serían kilogramos. Pero la materia misma, esa masa, puede encontrarse ahí. Pero la misma que no es una materia simple, es un... Mi escala, mi escala vertical, es un... Polición elástica. Polición elástica. Polición elástica. ¿Esto qué es? Es un... Un palo. Un tramo de madera. ¿Cómo? ¿Qué parte de lo que un lado? Es madera. La madera, ¿cómo es? Si la comparamos con esos estados que mencionamos del agua. Se conoce contra el agua líquida, es más que traigo agua líquida. Agua líquida confinada en un globo. Como ya lo usamos en algún experimento anterior, le dimos vuelta. En este caso no lo doyles para darle vuelta. Es nada más para ver cómo es el agua. Puede encontrarse en forma... ¿En qué forma tiene? ¿En qué forma tiene? Casi esférico. ¿En qué forma tiene? La tramo de mona. Ya no es. ¿En qué forma tiene? La tramo de mona. Está confinada en este globo y la forma que toma es la que le doy al globo. O la que toma el globo de manera simple. Si lo cuelgo, toma forma de agua. Ah, es una gota de agua. Son más de una gota de agua. ¿Y ahora qué forma tiene? Parecida a mesero. Tengo aquí la pelota para para ver. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de pelota de agua. Bueno, de agua es una pelota de agua. Si juego la pelota de agua, tiene forma de gota. Si tomo la pelota, si juego la pelota de béisbol, tiene forma de pelota de béisbol. No toma forma de gota, ¿verdad? ¿Por qué? Este es un líquido y esto es sólido. ¿Se fijaron? No remontó. Pero al golpear con el piso, se deformó. Al golpear la pelota con el piso, lo que se deformó fue el piso. Tengo aquí una pelota, que es un globo, otro globo. Casi son de la misma dimensión en los tres. Lo dicen que es así. Pero este, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Es un globo con aire. Lo empleo. ¿Qué forma tiene? Como esfera, ¿no? Más o menos. Esferoide. Y si da fuego, se espera. No toma forma de gota de agua. Si lo... Un poco se deforma cuando choca con un piso. De hecho, ¿qué forma tiene? También es deformada. Aquí adentro lo que hay es un gas. De hecho, no es uno. Son varios gases. Tiene oxígeno. Tiene un 20% de oxígeno, un 61% de nitrógeno. Esa es la atmósfera. Esto lo que tiene es un muy alto porcentaje de agua y algunos bingolinos por ahí adentro. Deben tener plurro de sodio. Tienen otra materia que está disuenta. Si el agua puede tener cosas mezcladas. Y no las alcanzamos a distinguir. Entonces, podemos aquí descubrir los tres estados que vimos en este dato de integración de la materia. No hay una sola forma de materia que sea el agua. Sino que tenemos... Vamos a poner sólido. Pelota de béisbol. Líquido. Pelota de agua. Globo. Globo de látex. Sol, aerolíquido y gas. Pelota. Si es una pelota de gas, efectivamente. De aire. Globo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencias son? Hay de ellas. Número uno, el estado de agregación. El que llevamos sólido, el hígado y el gas. ¿Alguna otra diferencia? Habría que medir la masa. Y medir el volumen. Podemos medir el diámetro de las pelotas. Y con la fórmula de la esfera podemos calcular el volumen. Podríamos con una balanza medir su masa. Y entonces podríamos calcular su densidad. Podríamos encontrar entonces, quizá las densidades sean diferentes cuando... Porque están ocupando más o menos el mismo volumen. Entonces, quizá a volúmenes constantes, las densidades serían diferentes. Densidad 1, densidad 2, densidad 3. Entonces, probablemente entonces, de Rho 1 sería diferente de Rho 2, que sería diferente de Rho 3. ¿Bien? Ok. Gravitón. Correcto. ¿Cuál otra diferencia hay? Pues, la imagen anterior nos sugiere que la materia podría cambiar su estado de uno a otro. El agua puede estar líquida. Bueno, 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 genial. Puede tenerlo para sus hermanos o los primos o los amiguitos menores. Si no saben, ¿cómo viene de tener? Mira. El agua sólida podría pasar a... El agua líquida podemos encontrar entonces también líquido. Podemos encontrar el agua. Lo vemos. Podemos encontrar también el agua en forma de gas. Mira, ¿qué puede ser agua? A esto le llamamos hielo. Ah, no, hielo, no, mentira. ¿Paporte? ¿Qué? ¿No? No sé. ¿Qué dijimos que es? ¿Qué es el vapor? Entre comillas. Sólido, ahora sí. El agua como hielo. ¿Bien? Y cuando hablo del agua, puedo ver que se puede encontrar en este estado de relación. La madera, ¿a cuánto de estos tres corresponde? Sólido. Sólido. Veo entonces aquí, como sólido, también tengo la madera. Es sólida. Es más, miren. No es el apropiado. No es el apropiado. ¿Qué sucede con la pelota de agua? Es una colisión inelástica, sólido con líquido tendríamos una colisión inelástica, porque el líquido es deformable, propiedad de los líquidos. Los líquidos son deformables, mientras que los sólidos son no deformables. Como se dan cuenta de lo que vimos antes, en las sesiones anteriores de clase, nos permite entender mejor lo que vamos a ver más adelante. Y tengo acá, entonces, también, la pelota de gas. Aquí hay otro programa que vamos a ver más adelante, que va a poder ser trampa. Vale, voy a pegar. No llego tan lejos como la pelota del béisbol. En realidad, si yo me fijo, con cuidado, voy a ver que cuando colisiona la madera solida con el globo, lo deforma. Yo creo que estoy viendo el cámara ahí. Los gases, ¿cómo son? Deformados. ¿Pero también los sólidos, a ciertas velocidades? Bueno, sí, cuando tomamos película a otra velocidad, de un par de béisbol, colisionando con una pelota del béisbol, vemos que la pelota se deforma. pero no extrajeremos todavía veamos todavía con la escala con la que vemos en la vida cotidiana eso es algo que debemos entender muy claro cuando hablamos de ciencia y usamos la ciencia la ciencia es una actividad humana realizada por humanos y su potencial depende de la capacidad de los humanos para relacionarse con la naturaleza y poder interactuar con ella y percibirla de eso depende de cómo la podemos ir explicando o nos podemos ir explicando qué es y cómo es y cómo se comporta mientras más podamos ver mientras podamos observar más allá de lo que vemos podremos profundizar más en la comprensión de cómo funciona el universo pero inicialmente estamos limitados por nuestras capacidades biológicas de observación, de percepción del mundo yo no veo que la pelota de mismo se deforme con mis ojos y aún con los anteojos y aunque no usen anteojos no van a ver a simple vista que la pelota se deforme ¿de acuerdo? entonces todo depende de la escala y observación y por escala nos vemos a la a las cantidades que hemos estado midiendo observando y midiendo la escala de longitud yo puedo apreciar con facilidad longitudes del orden de milímetros muy fácilmente y aún un poco más pequeñas que el orden de milímetros pero vayamos a escalas más pequeñas de de longitud podré distinguir objetos del orden de nanómetros 10 a la menos milímetros eso implica que no existe no los puedo ver a simple vista las otras cantidades tiempo yo puedo medir el tiempo en orden de segundos 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 puedes inventar dispositivos para medir el tiempo basados en el péndulo los relojes viejos el de mis abuelos ese es el reloj péndulo hay que darle cuerda esos nos permiten medir intervalos de tiempo más cortos que segundos pero no el orden de milisegundos no puedo distinguir intervalos de tiempo de milisegundos fácilmente eso significa que no existe no necesariamente tengo que buscar la manera de verificar que eso que no puedo percibir si existe o es nada más una fumada hablamos de longitud tiempo masa masa materia cantidad de materia podemos medir gramos fácilmente podemos medir kilogramos que es la unidad internacional el kilogramos pero podemos medir la cantidad de agente activo que tiene un medicamento por ejemplo miligramos alcanzamos a percibir en nuestras manos miligramos no la tableta completa a la tableta se le pone algo más más bien al medicamento el medicamento se pone en la tableta es la que tiene mucho suficiente para llegar a algo que sea tangible manejable en nuestra escala de percepción de cantidad de materia de masa yo no puedo medir sin una balanza de precisión los miligramos si los cientos de miligramos tal vez las décimos de gramos o los milésimos de kilogramos es milésimo de kilogramos pero no puedo medir un gramo dos gramos fácilmente un miligramo dos miligramos fácilmente o unos cincuenta miligramos no los puedo medir fácilmente si no tengo un instrumento apropiado entonces que bueno que es esta observación porque nos permitió ir más allá y vamos a ir más allá de eso gracias fue muy importante intervención tenemos que otra dos pelotas con las que hayamos trabajado la pelota para jugar tenis y la pelota para jugar a la clase de jacique y también a la cuna ¿se vean? sí y esta también y esa por poco ¿de qué son? son gases líquidos son sólidas aún con diencle en quemando vean deformado aún con diencle en quemando ahí está deformado son sólidas de entrada tienen varios componentes tienen esta una cubierta de un material de látex volcanizado caucho volcanizado y tiene además una fensa pero adentro tiene aire un gas bueno muchos gases es los deformables incluso el material que parecería sólido no lo es tanto porque es deformable y esta es porosa si la veo con un microscopio o con una lupa voy a ver que tiene pequeños orificios es como muchas de estas pero chiquitas a eso le llamamos material porosa finalmente entonces esto es una división una clasificación muy arbitraria de cómo se puede encontrar la materia en el universo en sólidos líquidos y gases de sobredictado porque esta es un sólido que está en interacción de alguna manera con gas con aire igual que la que no está para el es un material realmente sólido el látex depende de la lucha depende de cómo esté agregada porque incluso aquí tengo un frasco de sólidos pero adentro tiene no si no preocupate que sí hay no 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 está molido es serrín es sólida líquida o gas así le hacía hiedra no no tóxica ¿cómo es? madera ¿cómo es? y aún encontramos maderas de diferentes densidades dependiendo de la especie de planta que produce el hígado depende de su composición a escala mucho más pequeña y tendremos que intervenir o tomar otro campo de conocimiento que es la química para poder entender mejor no vamos a llegar hasta allá así vamos a ir a algunos momentos voy a ponerles aquí una otra imagen que tomé aquí está aquí está esto que es ciclo del agua bien ¿qué es lo que vemos ahí? ciclo del agua porque si ya el servicio económico de los Estados Unidos vemos aquí océanos agua líquida vamos acá que habla de nubes vapor y por acá menciona montañas hielo nieve con hielo con hielo agua sólida y aquí nos pone evaporación evotranspiración evaporación sublimación desublimación presimientación es decir no solamente la materia se puede encontrar en diferentes estados de agregación sino que además cambia de uno a otro el agua líquida se evapora y se transforma en vapor que sería algo así como el gas el vapor se vuelve a formar líquido y ¿qué sucede? ¿cómo se llama el proceso? condensación condensación el agua líquida o de vapor puede formar hielo puede solidificarse solidificación en el caso del agua la llamamos congelación pero sería en general solidificación un líquido se solidifica y cuando pasa de sólido al líquido no eso es otro ¿cómo? ¿sobendía? no fusión fusión se funde los sólidos se funden se transforman en líquidos los líquidos se transforman en gases cuando ebullen entonces es ebullición ¿qué es física? ¿cuántas parecidas? bien ¿qué es física? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿me lo comí? ¿qué es física? ¿qué es física? entonces de sólido a líquido es fusión de líquido a gas es fusión hay un cambio interesante que es este al que llamamos la operación el proceso digamos que puede ir en sentido opuesto reversible de gas a líquido condensación de líquido a sólido solidificación como también por ahí le abrimos el término sublimación ¿qué es la sublimación? la sublimación es el paso de sólido a gas sin pasar por ahí por ahí mencionaron a alguien la lipofacción la lipofacción es el paso de sólido a líquido pero porque un líquido se mezcla con el sólido por ejemplo una arcilla se mezcla con agua y se hace como arena mojada y entonces si ustedes la pisan se hunden si le hicieron un edificio ahí sobre el piso axilloso y de alguna manera entra agua el edificio se hunde eso pasa en algún lugar donde se han construido en la zona sísmica un placer entonces no se han listado la agregación de la materia aquí alguien le prestó su encendedor lo van a usar ahora porque van a hacer el experimento van a experimentar van a manipular la actualeza de los líquidos de dos sustancias agua y otra que es otro compuesto etanol que en condiciones normales de nosotros lo vemos casi siempre como líquido y a veces lo ingrimos aquí lo que tengo es un encendedor y este encendedor ¿qué tiene ahí? dice que tiene gas ¿gas? no tiene un líquido tiene un líquido no sé que sea pero tiene un líquido ah sí aquí arribita de líquido se ve un gas debe haber un gas a ver voy a sacar el líquido ¿por qué no se nota? pero si percibiste algo hablando de percepción cuando le abrí la puertecita hizo pero no vi nada vean no, no se ve nada si es suficiente como en el examen algunos trabajaban con qué para su profesor nos da la lata el butano adentro de la lata había butano líquido al abrir la válvula el butano se salía y se alcanzaba la nube que modificaba lo que se ve eso se debe a la densidad del gas en el que se transforma en líquido cuando se sale del recipiente cuando se sale del recipiente se transforma en líquido ¿cómo sé que está saliendo efectivamente? me han dicho en química que esto lo que tiene es propano este es el propano líquido si lo dejo salir y le pongo una chispa hago una transformación química esa transformación química es porque el butano está reaccionando químicamente y se está transformando en un gas ionizado en un plasma esto es un plasma el fuego es un plasma que es un gas caliente a alta temperatura muy alta temperatura puede llegar a la orden de los miles de grados Celsius y es el porque líquido se transformó líquido líquido se transformó en gas no por ebullición a ver por allá lo que estamos nuestra forma de llamar este proceso del paso del líquido a gas es la gasificación aunque en la industria petrolera le llaman gasificar a pasar cualquier compuesto a forma de gas no necesariamente la gasificación también el paso del líquido a gas entonces se gasifica se transforma en un estado de gas líquido a gas pero también se pueden mezclar los compuestos y se modifican estos mismos cambios lo que vemos en esta imagen que vimos hace un momento donde vimos los estados de agregación del agua los estados de agregación del agua donde estaba ah estaba más fácil acá en la lo vimos en twitter ahí está lo que vemos es que dependiendo de estas cantidades llamadas temperatura de depresión quizá que sean como después puedo pasar de agua sólida a agua líquida si me paso por acá si me voy de aquí para acá a través de esta pared se transforma el agua de sólida a líquida si se pasa de aquí para acá por aquí se transforma de líquido a vapor o gas vamos a decir ¿cómo explico la sublimación? porque se da en estas condiciones cuando pasa el agua el sólido a gas o vapor a través de esta barrera a través de esa frontera a esto llamamos también estados de radiación o fases de la materia fases de radiación de la materia y a esto llamamos diagrama de fases la materia se puede encontrar en tres fases generales que son la sólida la líquida y la gaseosa y se intercambian entre ellas a través de estas barreras de estado de radiación pueden haber estados de radiación mixtos o intermedios ya los estaremos viendo más adelante en los cuales influye el hecho de que la materia se encuentre solita por ejemplo agua sola agua con agua en agua o si tiene algo más que de alguna manera altere el comportamiento del agua es como ustedes cuando están solos son unos y cuando están con sus amigos son otros irreconocibles entonces el punto triple ah el punto triple que está aquí es son las condiciones físicas en las cuales coexisten los tres estados de radiación porque fíjense si yo estoy acá solamente va a haber agua ríquida si estoy acá solo va a haber agua gaseosa y si estoy acá solamente va a haber agua sólida si estoy aquí en medio va a haber sólido y líquido si estoy aquí en medio va a haber líquido y gas si estoy aquí en medio va a haber sólido y gas y si estoy aquí en medio van a estar coexistiendo los tres estados de radiación de ese compuesto aquí pero cuando se mezclan se comportan diferente y es la actividad que van a hacer ustedes las mezclas dependiendo de cómo se vean en física les llamamos soluciones que serán las mezclas las mezclas pueden ser soluciones o suspensiones en las soluciones los componentes son indistinguibles en las suspensiones los componentes son distinguibles por ejemplo en el aire como está aquí ahorita ¿pueden ver las moléculas de oxígeno y de nitrógeno aquí en esta posición? no tampoco podemos ver el vapor de agua tampoco podemos ver el dióxido de carbono por ejemplo o el metano no nos podemos ver eso es una mezcla a la que le llamamos homogénea es muy relativo pero le llamamos homogénea que se llama solución estamos hablando de una solución de gases una mezcla de gases la atmósfera en condiciones ideales es una solución gaseosa en el agua el agua líquida dije que tiene cosas ahí disueltas de hecho tiene gases disueltos de oxígeno de carbono tiene efectos físico-químicos en ella físicos y químicos el de aire del agua que sacamos de la llave es una solución de cosas disueltas en agua de preferencia que no se vean y en los sólidos les llamamos aleaciones también puede haber mezclas de sólidos ahora mencioné yo que puede disolverse en gases como el dióxido de carbono que se hizo el agua el oxígeno se disuelve en el agua una prueba de que en el agua se disuelve el oxígeno una evidencia irreputable de que en el agua se disuelve el oxígeno más simple biólogos los peces respiran el oxígeno disuelto en el agua no solo los peces los cangrejos también cualquier organismo acuático que respire puede existir ahí porque el agua tiene disuelto oxígeno de hecho sabemos que en la pecera tenemos que cambiar la bomba o tenemos que ponerle bomba a la pecera porque los peces están arriba los polos están asfixiándose y salen al aire ¿quién evolucionaba? ¡Pesmón! ¡Evoluciona! ¡Evoluciona! La evolución no funciona así aunque los pokémonos son la marquilla la evolución biológica es la luna tenemos mezclas de líquidos líquidos con gases como el agua con unicorriente tenemos mezclas de gases en sólidos hay gases que se pegan en los sólidos como en las máscaras antiguas por eso funciona ¿bien? entonces las mezclas cuando no distinguimos componentes no hay coorden que estamos agregue ni si es sólido con gas hay sólidos que se disuelven de líquidos cuando le ponen sal a la sopa la sopa es líquida si no sería pasta ¿bien? la sopa es líquida le ponen sal que es plurú de sodio que son cristales sólidos y cuando lo ponen en el agua ¿qué pasa? en el agua de la sopa dejamos de verlo se disuelve entonces es una mezcla que es la que llamamos solución los componentes indistinguibles en cambio ¿qué son las suspensiones? ¿perdón? tienen que quitar por la sopa bueno en el caso de las medicinas dice ahí agítese antes de tomar agítese ustedes no agite ¿cómo agítese? tampoco agítene en base con el recinto no sería una destrucción así la dice aunque es una tontería se entiende porque si no el medicamento a lo mejor está en el fondo y se está tomando solamente el soporte o el excipiente se le llama en farmacia en las ensaladas también le ponemos aderezos ¿conocen la ensalada César? se le pone salsa italiana la salsa italiana es simplemente lo más simple es vinagre con agua que de por sí el vinagre es ácido acético con agua entonces es el el ¿cómo me diga vinagre con agua? vinagre con aceite de oliva vinagre con aceite de oliva el aceite de oliva no se mezcla con el vinagre ni con el agua del vinagre entonces se separan si ustedes le ponen directamente la botella la salsa italiana van a tener lechuga aceitada ¿sí? no hay gustos para poder prepararla bien como dice la receta hay que agitar la botella con la salsa italiana no agítese usted y lo más pronto posible la viertes sobre la lechuga entonces lo que tienes es una suspensión de hecho el aceite suspendido sobre el vinagre flotando sobre el vinagre es como cuando tomo el servil y ahora tengo una mezcla suspensión de sólido en gas o de carbonato de calcio sólido en gas el gis es carbonato de calcio es un sólido ahora está suspendido en el aire es una suspensión y podemos distinguir podemos toser podemos identificar por vía respiratoria la presencia de la materia sustentiva estas son las mezclas y pueden perturbarse sus condiciones de cambio de fase las condiciones de cambio de fase son específicas de cada sustancia de la aguazola de la vacura del etanol puro cuando los mezclamos cambian sus propiedades y es lo que van a hacer ustedes como les voy a decir a continuación